Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos al canal de Sargento Sentencia. Hoy otra vez en la sesión del séptimo arte. Vamos a hablar de una película española, el séptimo arte Ñ, debido a que hace unos días se murió la presentadora y actriz María Gómez-Gem. Esta película es de 1978, dirigida por Mariano Zores, antes de que comenzara la época dorada del destape en España. En este tipo de películas. Es una comedia musical, la que vamos a hablar, ya que también coincide con el aniversario que hubiese cumplido 93 años menos joven, y no es otra que donde hay patrón. Rodada en Estepona, la película está ambientada en un patrón de barco, que bueno, el proletario del barco se muere, y hereda a su sobrina el barco. No tiene mucha idea sobre ese tipo de barcos pesqueros. Tiene otro tío que quiere venderlo, que también tiene parte asociada al barco. E intentan venderlo para sacar la mayor parte de dinero. Hay grandes actores en este film, uno de ellos es Manolo Gómez-Bur, en los secundarios, que hace un fantástico actor, hace del tío de la protagonista. Luego Sara Lezana, una gran actriz. En el papel principal tenemos a Manolo Escobar. Y luego en los secundarios tenemos a Gracita Magales, a Álvaro de Luna, a Luis Barbero, tenemos también a Mayra Gómez-Ken, como comentábamos, a Fernando Sánchez-Polac, hermano de Luis Sánchez-Polac. Y directamente la trama se va basando directamente en la venta de ese barco, que los tripulantes evidentemente no quieren que se venda. Y directamente pues debo decir que... Que bueno, también hay míticas canciones de Manolo Escobar, como Mis mejores canciones, Vivir y soñar, Dos luceros, Y bueno, la verdad es que es un film bastante entretenido. También sale en mitad Miller, en este film, haciendo también un papel secundario, donde hay un poco de destape. Y directamente es bastante entretenido. Mi nota sería un 7 sobre 10. Yo considero que es una de las mejores películas del cantante Manolo Escobar. Y la verdad es que... Va transcurriendo la trama bastante bien. Hay momentos bastante graciosos en la película. La duración es aproximada de una hora y media. Y bueno, nos trasladan la época directa de los años 70, donde se vivía pues otra historia, ¿no? Ya que bueno, después de esos primeros momentos donde se introducía la democracia, pues funcionaba más o menos bien. y se intentaba hacer nuevo cine para directamente evolucionar y tal. Ya os digo, es un film bastante entretenido, que os recomiendo ver, evidentemente. Y sé que he estado un par de semanas desconectado de esta sesión. No quiero dejarla abandonada de lado. Está bastante bien recordar películas y quería recordarlas precisamente por este tipo de temas. Recordad que si os gusta este contenido, pues solamente tenéis que suscribiros, darle un buen like y comentar que me gusta saber también vuestra opinión. También para conocer otro film que estéis interesados en que os dé mi crítica y opinión. Con esto ya me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo en esta sesión. Y nos vemos en el siguiente séptimo arte. Un saludo. Un saludo. Un saludo.